La maestría en pensamiento crítico y hermenéutica te invita a formar parte de su generación 2022-2023. Somos un posgrado de modalidad no presencial sincrónica que pone al alcance de los profesionistas de cualquier área las herramientas discursivas y los conocimientos propios de la filosofía, para que puedan aplicarlos en los diversos ámbitos donde se desarrollan. La maestría en pensamiento crítico y hermenéutica te permitirá mejorar tus habilidades de razonamiento, argumentación, interpretación y crítica del discurso, así como involucrarte en algunos de los debates filosóficos más importantes en torno a problemas políticos, educativos, bioéticos, morales, estéticos, etc. Todo ello será útil para que puedas examinar críticamente e intervenir en la solución de problemáticas conectadas con tu práctica profesional y tus preocupaciones sociales. Esta maestría está adscrita a la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas y contamos con una planta docente y un equipo de profesores invitados que tienen una sólida formación y una reconocida trayectoria en los campos de su especialidad. Ya está abierto el proceso de selección para los aspirantes, residentes en cualquier lugar dentro o fuera de México. Las clases en modalidad no presencial sincrónica inician en enero de 2022. Consulta la convocatoria en nuestra página electrónica y de Facebook o escríbenos al correo mpch arroba guas punto edu punto mx